Existen muchos casos con respecto a las desapariciones de aviones, barcos, objetos y también de personas. ¿Cómo desaparecieron? ¿A dónde fueron? son solo dos de las muchas preguntas que la ciencia y los historiadores tratan de responder. Pero hay que tener en cuenta que la respuesta puede estar más cerca de lo que pensamos. Por eso hoy hablaremos sobre el misterio de la desaparición de Benjamín Baturust. Muchas de las historias de esas desapariciones se dan en épocas antiguas como por ejemplo la desaparición de Oliver Thomas y si lo desean pueden verlo en el link que va a aparecer arriba. Pero retomando nuestra historia, el 25 de noviembre de 1809 el diplomático británico embajador de la corte de Viena Benjamín Baturust llegó a Perleberg, un pueblo alemán y bajó del carruaje para poder estirar las piernas del largo viaje. Pasó por detrás de los caballos y desapareció. A su espalda se encontraba tan solo un muro muy alto, pero sin alguna puerta que uno pueda decir por ahí escapó. Todos salieron en su búsqueda, revisando cada esquina del lugar, pero nunca encontraron nada. E incluso tuvieron que recurrir al ejército y a las autoridades, pero pareciese que el cuerpo pasara a otra dimensión. Esta es la historia que se ha estado manteniendo a lo largo de los años. Una historia muy interesante y misteriosa sobre todo, pero como siempre hay que ir un poco más allá y es así como se puede llegar a encontrar datos muy importantes que podrían explicar lo sucedido. En primer lugar, Benjamín Baturust se encontraba viajando junto a un acompañante, Herc Rose, quienes al llegar a Perleberg se fueron caminando hacia una posada llamada el Cis de Blanco. Ambos ordenaron para cenar y Batur se dirigió a una habitación para realizar unos escritos. Ya para las nueve de la noche, cuando los caballos estaban listos, Batur bajó inmediatamente seguido de Croes, quien se sorprendió al no encontrarlo en el carruaje. La desaparición de Batur no se supo en Inglaterra hasta semanas después. La esposa llamada Filida partió de inmediato hacia Alemania, quien al llegar se enteró que las autoridades locales ya se encontraban en la búsqueda de su esposo. El 27 de noviembre, dos días después, el valioso abrigo de pieles apareció escondido en una dependencia de propiedad de una familia apellidada Schmitt. Ya el 16 de diciembre, dos ancianas encontraron los pantalones tirados en medio de un bosque. La investigación realizada sacó la luz que August Schmitt había estado trabajando como un mozo de cuadra en el patio del Cisne Blanco en la misma noche que Batur desapareció y que su madre también era empleada del lugar y ella fue quien se llevó el abrigo. Ya en marzo de 1810, la esposa de Batur gastó todo el dinero para poder realizar una búsqueda exhaustiva en Perleberg, con perros amaestrados y todos los policías disponibles, pero aún así nunca encontró a su esposo. Incluso se dirigió hacia Napoleón para solicitar su ayuda, quien no estaba enterado de la desaparición y le ofreció todo su apoyo en este caso. El 15 de abril de 1852, durante la demolición de una casa en la carretera de Hamburgo a Perleberg, a 300 pasos del Cisne Blanco, se descubrió un esqueleto enterrado bajo el umbral del establo. La parte del cráneo mostraba una fractura como si hubiera recibido un golpe con un arma pesada. El dueño de casa, un albañil llamado Kisswether, había adquirido la casa en 1834 a Christian Martens, quien había trabajado en el Cisne Blanco durante el periodo en que Batur desapareció. La hermana de Batur viajó inmediatamente a Alemania, pero lamentablemente no pudo decir si el cráneo pertenecía a su hermano. Una investigación realizada en los últimos años y publicada en el Fortean Times en 1990, llegó a la conclusión de que el caso había sido exagerada con el paso del tiempo, llegando a hacer creer a las personas que había desaparecido pasando a otra dimensión, que más bien la desaparición de Batur tendría una explicación más terrenal y se trataría de un asesinato realizado por uno de los trabajadores del Cisne Blanco. Espero que les haya gustado el vídeo por favor no se olviden de darle like, comentar, suscribirse y compartir para seguir creciendo como familia. Nos vemos muy pronto.